La oportunidad de trabajar para el soundtrack de una película como Coco, con Disney Pixar, que es un sueño, y son películas con las que yo crecí desde chiquito, desde Toy Story hasta ahora, y ahora formar parte de eso y yo poder formar un poco parte de las niñas de otros niños que ahora están en ese lugar donde yo estaba, la verdad que es un honor y siento muy bonito. Y es un honor poder formar parte de algo que representa esa cultura mexicana, que hoy mostrar a la gente la belleza de las tradiciones mexicanas y la belleza de la unión de la familia, que es algo muy importante para una unión. Justamente como planeando que siga en cuestión de música, estamos teniendo nuevas sesiones para escribir, para componer, por ahí tal, es ahora más dirigido ahora también al público latino, así que tengo ganas de eso ahora, de darle más atención al público acá, porque esto fuera más tiempo que en Europa, pero no se olvida que este es mi caso, y por qué no darle ese amor de regreso a mi gente. Entonces estamos con eso, espero que en día a día ya podamos sacar algo, y que la gente pueda escuchar lo que se sienta. Acercarlos más, normalmente en esta comunicación directa, para anunciar lo que necesiten, y también para, pues, se siente bien para ellos poder tener tanto acercamiento, en cuentas, es mi trabajo y bajo el escenario, y yo soy como cualquiera de los dos, y yo soy como cualquiera de los dos, y después mi vida personal, como cualquiera de los dos. Entonces, trato de estar cerca de ellos. Es hermoso ver todo lo que está pasando, todo el tiempo que llevan trabajando para poder crear esto, y además que es bonito ver que tanta gente realmente se una, y porque quieren, porque lo aman, nos juntemos y podemos ayudar a todos estos niños, y yo feliz por hacerlo cada año y cada vez que pueda ayudar, a mí me encanta. Un saludo para que anteriores toda la gente. Claro que sí, a toda la gente de Cancún, todos, los quiero mucho, espero verlos por ahí pronto.